Lamento del Indio A la luz de las estrellas y te ha dado el calor de una fogata Cuando a la noche su pena un indio no llora pero mata Cuando a la noche su pena un indio no llora pero mata El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza Su cantar es un lamento que va por los montes, islos y montañas Su cantar es un lamento que va por los montes, islos y montañas Y con su canto estremece en su amada tierra las entrañas Y con su canto estremece en su amada tierra las entrañas El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza Su cantar es un lamento que va por los montes, cielos y montaña Y con su canto estrevese, somada tierra la que engraña Y con su canto estrevese, somada tierra la que engraña El indio se aleja cantando su tristeza El indio se aleja cantando su tristeza Indio Punto Pegasero Saludos Ernesto Víctor Continuamos Amante Trecionera Oh yeah Oh yeah Oh yeah Uh yeah Gracias.